¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Tenemos para usted más sobre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Varios de ustedes en sus comentarios, en nuestros audios, en comunicaciones directas por redes sociales, etc., nos han preguntado por otras dietas además de la que mencionamos en la cápsula anterior. Hay una en particular que se ha vuelto muy popular que se llama en inglés Intermittent Fasting, es decir, algo así como ayuno intermitente. ¿Qué demonios es esto? Mira, antes de entrar en más detalles, déjeme decirle que las dietas se han convertido en una especie de moda en las últimas décadas. Cada vez nos queda más y más claro que el comer lo correcto es crucial para nuestra salud. Es muy importante comer lo correcto. Lo hemos dicho antes. Si quiere usted hacer algo por su salud, comience por no fumar, por no beber en exceso. Comience usted por hacer ejercicio, dormir bien y comer bien. ¿Qué significa bien en todos estos casos? Lo estamos descubriendo. El dormir bien no significa lo mismo para todo mundo. Es más, para la misma persona dormir bien no significa lo mismo a los 10, a los 40 y a los 80 años de edad. Apenas estamos descubriendo exactamente cuánto se debe dormir y en qué circunstancias. Y en el caso de la dieta ni se diga. Los cambios en nuestras perspectivas sobre lo que debemos comer y no comer han dado unos bandazos espantosos en las últimas décadas. Le hemos platicado de que sí del café, que sí del chocolate, que sí de las pastas. Algunas cosas que se creía que eran buenas, por ejemplo, comer pastas. Resulta que si se pasa usted de la raya, está usted invitando una diabetes, por ejemplo. Poco a poco vamos descubriendo lo que significa comer bien. Y afortunadamente la información está siendo concentrada por organizaciones como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Los expertos del área de nutrición se dedican a revisar los artículos publicados en revistas científicas de prestigio de todas partes del mundo. Y a comparar los resultados e interpretarlos. Gracias a esto se hace posible identificar mejor realmente qué se debe comer y qué no se debe comer. Y han salido muchas sorpresas. Por ejemplo, con respecto a comer carne, que si es bueno comer carne o no. No se lo voy a decir en este momento porque es un rollo diferente al que le quiero contar en esta ocasión. Pero han ocurrido cambios muy interesantes al respecto. En las últimas décadas, las últimas dos o tres décadas, y en buena parte como consecuencia de esta conciencia nueva que tenemos ahora de que comer bien es crucial para nuestra salud, es que mucha gente ha buscado dietas saludables. Eso es bueno. El problema es que a veces que es fácil engañarse con las fuentes de información. Es común, por ejemplo, que ciertos médicos publiquen un libro que se hace muy popular donde ellos proponen un tipo particular de dieta. Y en muchas ocasiones las dietas que proponen estos médicos son buenas, pero no para cualquier persona. Ese es el caso de esta dieta particular, por ejemplo, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, en esencia, propone un ciclo en donde tiene usted un X periodo, varía según la persona a la que le pregunte a usted, un X periodo de ayuno que puede ser intermedio o severo, en donde come usted poca comida o reduce mucho la ingesta de comida, y luego viene un periodo en el que se da a usted gusto comiendo lo que se le antoja. Se supone que esto debe ayudar a cambiar la proporción de músculos y huesos con respecto a la grasa. El tener un porcentaje relativamente alto de grasa corporal en relación a la cantidad de proteína y hueso se considera por muchos motivos como algo malo. El tener exceso de grasa en el cuerpo puede invitar a problemas de inflamación continua, de que el sistema inmune esté siempre activado, aunque no exista ninguna enfermedad vigente de momento, y esta inflamación continua puede generar problemas circulatorios, de hipertensión, incluso cáncer. El exceso de grasa corporal también está asociado con ataques al corazón, con una serie de problemas de salud graves, incluso fatales. Entonces, sí, el buscar algún mecanismo que ayude a reducir la cantidad de grasa corporal es bueno, y se supone que esta dieta lo consigue. La idea viene desde hace muchísimo tiempo, cuando menos desde la Grecia clásica. Se supone que es bueno para el cuerpo y para el espíritu el reducir la ingesta de comida prácticamente a cero durante un tiempo. Ayuda a disciplinar al cuerpo y la mente. Esa es la idea, esa es la propuesta. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, primero, el término dieta de ayuno intermitente significa 10.000 cosas diferentes. Lo único que hay en común entre una dieta intermitente y otra es que tiene usted ciclos donde come normal o incluso demás, con periodos intercalados de ayuno intermedio o incluso severo. El ayuno puede involucrar incluso el no comer ni beber nada. En algunos casos se llegan a dar esos consejos. Hay, por ejemplo, dietas que son de ayuno alternativo. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, usted prácticamente no come nada o come muy poco. Y los otros días alternos, los días que quedan de la semana, usted puede comer lo que se le antoje. Es un ejemplo de un tipo de dieta de ayuno intermitente. Otro tipo de dieta de ayuno intermitente, usted durante uno o dos días de cada semana no come o come realmente muy poquito. Come la cuarta parte de lo mínimo que necesitaría para mantenerse bien. Come cuando mucho el 25% de las calorías necesarias para que su cuerpo tenga toda la energía para funcionar. La caloría en este contexto es una medida de energía, de energía almacenada en la estructura química de los alimentos que comemos. Entonces, uno o dos días por semana no come usted nada. Esos días pueden estar alternados o pueden ir juntos, según el consejo que le da cada persona. También tiene usted otras propuestas, por ejemplo, el hacer planes de lo que va a comer cada día de la semana. Y esos planes incluyen una reducción importante de la cantidad de comida en algunos días. Vaya, hay algunas dietas donde le dicen a usted, mira, lunes, miércoles y viernes no comes nada. Te tomas un vasito de agua, un té sin azúcar y le dan dos o tres alternativas para esos días de ayuno. Y los otros días cómete lo que quieras. Hay otras dietas de restricción donde le dicen, mira, el lunes comes tal, tal y tal hasta una cantidad de tanto. El martes comes tal, tal y tal hasta una cantidad de tanto. Esa dieta está calculada para que en ciertos días reciba usted una gran cantidad de calorías y en otros días no. Se supone que eso debe extender en mucho la vida de una persona. ¿Por qué? Se ha encontrado que si usted, por ejemplo, mosquitas de la fruta, que son animales que con frecuencia se usan para hacer toda clase de estudios genéticos y metabólicos, etcétera, etcétera. Perdón. Se supone que si usted reduce de manera importante la ingesta de calorías para una mosquita de la fruta, la mosquita puede vivir el doble o un triple. Es cierto. Lo mismo pasa con otros animales de laboratorio. Por ejemplo, con un gusanito que es pariente del Ascaris lumbricoides, estas lombrices parásitas que eran relativamente comunes en los niños hasta hace algunas décadas. Estos gusanitos, que se llaman Xenorhabditis elegans, tienen una estructura genética que resultó relativamente fácil de descifrar. Fue uno de los primeros organismos para los cuales se pudo obtener una secuencia genética completa. Y Xenorhabditis elegans efectivamente puede vivir mucho más si se le da menos comida de la que se supone es necesaria para que el gusanito viva bien. Parece que lo está matando usted de hambre, pero en realidad el gusanito dura más. Muchos organismos un poco más complejos en el laboratorio, por ejemplo, ratas y simios, sí parecen vivir más cuando lo somete usted a una dieta de restricción calórica. Pero la cosa no es tan dramática. Con un gusanito a lo mejor le extiende usted el doble o el triple el tiempo de vida al gusanito si le da menos comida de la normal de manera controlada. Pero si lo hace con un animal más complejo como un... con una estructura molecular más compleja como un ratón o un simio, la ganancia en tiempo de vida es menor. Hay gente que por cuenta propia o como parte de algunos estudios se ha sometido a dietas de restricción calórica durante un tiempo prolongado y la realidad es que hasta ahora la evidencia que sugiere que esto extiende el promedio de vida humano no es convincente. Hay indicios que sugieren que sí, que a lo mejor se gana un poquito de tiempo de vida. La cosa es que si va a estar usted con hambre todo el tiempo y mirando con envidia la comida buena que se comen los demás, pues no sé, es como para ponerse a pensar. Es decir, no hay ninguna dieta, ningún tratamiento genético ni nada que le pueda garantizar vivir para siempre. Ni creo que le convenga, porque aunque usted consiguiera el secreto de la vida eterna, considere que la tierra va a dejar de ser habitable en algunos desencados. No hay cenas o centenares de millones de años porque el sol se sigue calentando y este calentamiento secular que se inició cuando el sol nació va a hacer que la tierra se vuelva inhabitable quizá en unos 100 millones de años, mil millones de años, aunque hay otros que dicen que nada más 60 millones de años. Y de aquí a futuro la tierra se vuelve inhabitable y aunque usted lograra salirse de la tierra, pues el universo se va a apagar. Y aunque le falte muchísimo tiempo para que el universo se quede sin estrellas, usted va a vivir para siempre. El tiempo que le va a tocar vivir a usted en un universo estrellado le va a resultar pequeño en relación a toda la eternidad. No le aconsejo buscar la vida eterna, ni creo que la pueda hallar, ni creo que convenga. Pero bueno, el asunto es que si las dietas de restricción calórica no le van a extender la vida a una cantidad de tiempo razonable, pues ya es cosa de usted decidir si le vale la pena el no empacarse un molito con arroz o alguna otra cosa así sabrosona con tal de ganarse medio año, un año de vida o un poquito más. Parece hasta el momento, la evidencia de los estudios serios que se han hecho al respecto, parece que no existe, que no es claro que extienda en mucho la vida humana. Eso por un lado. Ahora, existen otros factores que pueden hacer interesante la dieta de restricción calórica y no es nada más el número de años de más que podríamos o no vivir, sino la calidad de esos años. Las personas que proponen esta dieta creen que una dieta de restricción calórica ayuda a que el sistema inmune empiece a funcionar mejor, que sea usted menos alérgico, que no le peguen las alergias con facilidad porque su sistema inmune no mal reconoce a cosas inofensivas creyéndolas peligrosas, como puede ser el porno de las plantas. Esto ayuda también a reducir enfermedades autoinmunes, supuestamente como la artritis reumatoide o un montón de otras enfermedades autoinmunes. Busquen en la Wikipedia lo que es una enfermedad autoinmune y verán la lista, que ya es grande y sigue creciendo. Ahora, se supone que las dietas de restricción calórica ayudan a mejorar la química sanguínea, la presión sanguínea también, la glucosa sanguínea ayuda a reducir supuestamente la posibilidad de diabetes. No se ha podido encontrar hasta el momento, en varios estudios que se han hecho, en un efecto realmente tangible de la dieta de restricción calórica. El hacer una buena dieta que reduzca el peso a un nivel normal, etc., sí que tiene un efecto muy positivo en la salud humana. La dieta de restricción calórica vigilada por un nutriólogo puede producir buenos efectos. Si tiene usted exceso de peso o está por abajo de su peso, que también pasa eso, una dieta bien calculada por un experto puede ponerlo a usted en el peso correcto y efectivamente se va a sentir usted mucho mejor y va a estar mejor. Pero lo que no se ha podido encontrar es que las dietas de restricción calórica sean mejor que las dietas en donde usted come de todo, todos los días, pero de manera controlada. Esa es la realidad. Por ejemplo, estos reportes vienen de la Escuela de Salud Pública, de la Universidad de Harvard. Usted puede encontrar esta información en el Internet. Simplemente le pone Harvard Nutrition, que es nutrición en inglés. Eso lo va a llevar directamente a la página que le estoy mencionando y va a encontrar usted la descripción de estos estudios. Hay varias conclusiones. Por ejemplo, cuando se examinaron 12 ensayos clínicos diferentes realizados en distintas partes del mundo, en donde se comparaban a personas que tenían dietas de restricción calórica con dietas clásicas en donde todos los días se controla la alimentación, pero todos los días se come, no se encontró diferencia en el ritmo con el que se pierde peso o la composición, lo que se llama el porcentaje de masa corporal. Es decir, usted puede controlar los factores medibles de su cuerpo a través de una dieta normal, con la misma facilidad con la que los controla con una dieta de restricción calórica. Se ha encontrado que la sensación de apetito que a veces se tiene durante una dieta que puede llegar a ser molesta y que puede echar a perder el esfuerzo por seguir la dieta es igual en las dietas de restricción calórica y en lo que se llaman dietas continuas. Se han hecho otros estudios, por ejemplo, en 100 personas obesas a lo largo de un año y no se encontró en este grupo de 100 personas obesas que fueron seguidas muy de cerca tomándoles muestras de sangre y haciéndole otros estudios, no se encontró diferencia entre las personas que siguieron una dieta de restricción calórica controlada por un nutriólogo y dietas clásicas también controladas por un nutriólogo. Lo que consiguieron estas personas a lo largo de seis meses fue lo mismo. Perdieron peso más o menos en la misma proporción, lograron el mismo porcentaje de masa corporal, etcétera, etcétera, etcétera. De grasa corporal, quise decir. No se ha encontrado diferencias tampoco en una supuesta mejora en la presión sanguínea, ritmo cardíaco, niveles de glucosa en sangre, etcétera, entre las personas que siguen una dieta de restricción calórica y las personas que siguen una dieta normal. Ciertamente las personas que siguieron dietas de restricción calórica o no bien controladas estaban en mejor situación que las personas que no hacían dieta para nada. Las personas que estaban fuera de su peso ideal y que no seguían ninguna dieta. Así que seguir una dieta es bueno. Este tipo de dietas parece que el único efecto que tienen es un poco negativo, de manera indirecta. La dieta de restricción calórica hasta el momento parece que resulta mucho más difícil de seguir que una dieta en donde se reduce la ingesta de alimentos todos los días. Parece que hasta cierto punto es un fenómeno psicológico. En una dieta normal usted sabe que todos los días va a comer un poco. En una dieta de restricción, pues come usted a lo bestia un día pero sabe que el día siguiente va a ayunar. Y eso genera un efecto desagradable en muchas personas que con frecuencia hace que mucha gente acabe rompiendo la dieta. No debe usted siquiera intentar una dieta de restricción calórica, esto sí es muy claro, si tiene diabetes, si tiene algún problema, algún desorden de alimentación autorrestrictivo, o sea, algún problema psiquiátrico tipo anorexia o bulimia, ni hablar de esta restricción calórica. Si está tomando usted alimentos, perdón, medicamentos que requieran el consumo de alimentos, algunos medicamentos, por ejemplo, que sirven para controlar problemas en el tracto digestivo, allí sí debe usted tener una dieta libre. Si un día toma estos medicamentos y hace usted ayuno, como parte de su dieta puede usted tener problemas de úlcera y otros problemas incluso más graves. Los adolescentes, las personas que están en etapa de crecimiento, no deben someterse a dietas de restricción calórica nunca. Y lo mismo pasa si es usted mujer y está usted embarazada o está usted lactando. Nada de dietas de restricción calórica. ¿Tienen algunos otros beneficios? ¿Tiene algún beneficio más práctico la dieta de restricción calórica? No se sabe. No se sabe cuáles son los efectos a largo plazo, buenos o malos. No se sabe si una dieta de restricción calórica es aconsejable para cualquier persona o solo para ciertos grupos de personas. No se sabe a cabo de cuánto tiempo la dieta empieza a producir algún resultado diferente al de otras dietas. Hay muchas cosas que no sabemos de la dieta de restricción calórica. Así que si alguien le presenta la dieta de restricción calórica como la panacea para resolver sus problemas de peso y de hipertensión y de diabetes y todo eso, no le haga caso. Aunque lo lea usted en un libro que ha sido publicado por un médico, muchas veces esas dietas que se hacen muy populares porque se basan en un libro publicado por un médico de reconocido prestigio, adolecen de la falta de exámenes independientes. No es que el médico le esté a usted echando mentiras, sino que la experiencia de un médico no puede competir contra los estudios objetivos doble ciego. Usted le va dando ciertas cosas a un grupo de personas y solamente el investigador que controla el estudio sabe exactamente qué se le está dando a cada quien. Usted tiene un paquete de alimentos marcados del 1 al 100, tiene 100 pacientes. En algunos alimentos tiene usted muchas calorías y en otros alimentos, aunque el paquete se vea del mismo tamaño, tiene usted alimentos con muy pocas calorías. Entonces, usted le empieza a dar esos paquetes a los pacientes. Usted sabe que siempre el paquete número 1 le toca al paciente 5, el paquete número 2 al paciente 7 y eso lo va anotando en una hoja de papel. Usted, el que entrega los paquetes, no sabe si le está dando a una persona un paquete con comida rica en calorías o con pocas calorías. Así que no sabe cuándo uno de los pacientes está siendo sometido a una dieta de restricción calórica y cuándo no. Solamente el que controla el experimento lo sabe. Y al cabo de un cierto tiempo, los pacientes son llevados a un gabinete médico, se les toman muestras de sangre, se ven sus signos vitales y todo eso, se les mide el índice de masa corporal, etc. Y ya con base en esos datos duros usted puede decir, mira, la dieta de restricción calórica tuvo este efecto y no tuvo este otro efecto. Y muchos libros que hablan de dietas mágicas firmados por médicos no tienen esos estudios o los tienen hechos de manera incompleta. No es que el médico esté diciendo mentiras. Es que la experiencia individual de un médico, por muy bueno que sea, no puede competir contra el método científico. Así de fácil. Así que no caiga rápidamente en estas dietas que son recomendadas en un libro, por mucho prestigio que tenga su autor. Finalmente, nunca de los nuncas se someta a usted a una dieta importante si no consulta con un nutriólogo experto o cuando menos con un médico internista, como mínimo. El someterse a una dieta mal calculada puede reducir en mucho su calidad de vida y puede poner en peligro su salud. Recuerde, comer bien no es necesariamente comer poco ni comer mucho. Es comer lo correcto. ¿Qué es comer lo correcto? Lo estamos averiguando y nosotros pretendemos ofrecerle de manera más o menos regular información al respecto según vayamos encontrando los temas en sus comentarios y en las comunicaciones que tenga usted con nosotros por medio de redes sociales. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem Facebook, Enrique Gannem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.